¡Bravo! ¡Bravo a los enamorados! ¡Vamos enamorados! ¡Para calmar el dolor, para ayudar a la muerte! ¡Para calmar el dolor, para llegar a la gente! ¡La burla ya llegó! ¡Santa, se vuelve a las pegas! ¡Patrón, patrón de vecinos! ¡Eco, porque los que hay argentinos! ¡Eco, porque los que hay en esta concorrencia! ¡Oye, para el año que hace tres segundos! ¡Que ha venido encaranada! ¡Con la suerte! ¡Para calmar el dolor, para llegar a cantos, raros en su piloto! ¡Vistito el brillo! ¡Piel de brazo! ¡Gente buena! ¡Veco, porque los que hay en esta concorrencia! ¡Hacia hablar desde su ritmo! ¡Que el latido representa! ¡Con su baile estándaloso! ¡Sus mitras alojadas! ¡Que traen a todos los presentes con sonrisas dibujadas! ¡Esta, viste, hace cartón! ¡Veca, rostina, piloteada! ¡Para biocronomía! ¡Para todos los marianos! ¡Chinos enamorados! ¡Aplaudan fuerte! ¡Ríe, grite! ¡Para los marianos! ¡Hace su entrada! ¡Bravo para los marianos! ¡Para la gente! ¡Dale! ¡Papá, rostina, piloteada! que suena, la piedra de la morena, que se mueve en el compadre, vamos a desventar, sobre esta garabita, bailando por la alegría, de esta pieza popular, en el aire enamorado mamá, y cante que es pura linda, como tú eres, y toda la cosa es pura, ven y vamos a compartirla, que la coroba la bandera, ven y vamos a desventar, los barros y las sonviles que no paran de escondar, esta burla se suena, la llamar y mando el desvile, ya no vos vos deciles que no paran de escondar, que la garabita enamorado mamá, y cante que es pura linda, son los tres, y toda la cosa es pura, ven y vamos a compartirla, y cante que no paran de escondar, que la garabita enamorado mamá, la garabita enamorado mamá, y cante que no paran de escondar, que la garabita enamorado mamá, y cante que no paran de escondar, Fíjate que es muy linda Fíjate que es muy linda Fíjate que es muy linda Fíjate que es muy linda